Buenas gente y bienvenidos sean a otro capítulo de Minecraft. En el buen capítulo de hoy les traigo a Chendenan, aunque ya lo vieron desde hace rato, pero no importa, a cómo hacer a Mario Bros, pero en este caso con su traje de rana o sapo que se puede ver en la versión número 3 de estos juegos de Mario World. Así que si alguien no lo ha jugado se los recomiendo mucho porque para mí es una de las sagas, uno de los juegos favoritos sin lugar a dudas, es uno que tienen que jugar porque los trajes son demasiado geniales. Uno de estos es este, es uno de mis favoritos. Bien, en esta versión les voy a traer dos formas de hacerlo, donde bien aquí lo tenemos agachado y ahí arriba lo tenemos estirado en modo como si estuviera saltando para que lo puedan poner entre medio de dos montañas, aunque en este caso no hay montaña, así que lo más probable es que se caiga y se fracture una y se fracturen las piernas, pero no importa. Así que bueno gente, sin más preángulos, comencemos. Oh, si está quemando. Para comenzar lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner una franja de 12 cubos y después nos vamos a ir hacia este lado y vamos a poner uno aquí, nos vamos tres hacia adentro y ponemos otro aquí. Después hacia arriba nos vamos, rompemos y hacemos tres cubos, un, dos, tres y cerramos. Que nos quedaría algo como esto, bien. Ahora vamos a subir desde el cubo de al medio, vamos a subir cinco espacios, un, dos, tres, cuatro y cinco. Y después vamos a irnos uno hacia adentro, uno, ok, que nos quedaría algo así. Ahora vamos a bajar desde el segundo cubo, o sea desde aquí vamos a irnos cinco cubos más. Que sería uno, dos, tres, cuatro y cinco, bien. Ya que tenemos aquí, ahora nos vamos a ir hacia afuera en punta, nos quedamos así, ok. Y desde aquí vamos a hacer uno, dos y hacia adentro uno, dos. En total nos darían cuatro cubos, tienen que estar adentro de que nos quede esa parte así, bien. Aquí queda el cuatro y en el tercero quede el segundo. Esperen que se está diciendo de noche, ya, bien. Ahora vamos a seguir, nos vamos a ir hacia acá, vamos a poner un cubo más, subiendo una más, o sea, un, dos. Después pegadito vamos a subir tres, un, dos, tres. Ahora nos vamos a ir hacia adentro, rompemos, hacemos un, dos. Ahora de nuevo pegadito subimos un, dos, tres, ok, un, dos, tres. Y ahora de nuevo pegado subimos un, dos y tres, bien. Nos quedaría algo como esto, bien. Ahora vamos a ir hacia acá, que estaba muy lejos, más acá, vamos a subir un, dos. Después nos vamos a ir de nuevo en punta, vamos a subir tres cubos. Después nos vamos a ir hacia adentro, ponemos un, dos. Ponemos uno aquí y desde este punto vamos a bajar, ok. Rompemos y hacemos un, dos. Hacemos otro más aquí y bajamos un, dos. Y desde el mismo lado hacemos lo mismo. Y rompemos este de al medio, ok. Así que nos quedaría tres, punta y punta. Que estos son los ojos de la ranita o sapo, no es que sigo sin saber cómo le dirán ahí hasta. Ya, y ahora vamos a seguir con lo que nos queda parte del otro ojo. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a romper aquí, nos quedamos en punta, ok. Acá vamos a poner un, dos. Vamos a bajar, dejamos uno. Vamos a irnos hacia afuera de nuevo. Bajamos tres, un, dos, tres, ok. Nos vamos a ir hacia afuera, rompemos, nos quedamos con un cubo. Después vamos de nuevo hacia afuera, volvemos a romper y nos quedamos con un, dos. Ahora volvemos a... ¡No! Vamos a volver a bajar. Y bajamos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora nos vamos hacia adentro, ok. Y de aquí hacemos un, dos. Bajamos uno y dejamos así, ok. Serían cuatro, en punta, dos. Y nos quedaría un cubo aquí, solitario. Un foro de la luna. Y ahora desde el otro lado de este cubo, vamos a... Se me está chiflando la voz. Y vamos a irnos hacia afuera. Vamos a hacer un, dos. Vamos a bajar. Vamos a poner uno. Y hay un gato chillando. Vamos a poner un, dos. Y después nos vamos a ir otro más hacia afuera. Y vamos a bajar cuatro espacios. Un, dos. Un, dos. No, ese dos no. Dos, tres y cuatro. Ahora nos vamos hacia adentro, rompemos. Ponemos otro más hacia adentro. Y nos quedaría algo aquí, algo así. Y finalmente llegamos con uno aquí. Y listo, ya tenemos lo que es nuestra figura ya hecha. Y ahora vamos a hacer lo que son los detalles de la boquita. Y los ojos y cabello. Primero, el ojo. En esta franja de tres que tenemos aquí, donde va su nariz. Su rompe muros. Su batea caras. No sé, como sea. Vamos a irnos dos cubos hacia adentro. Y vamos a romper un, dos. O sea, también pueden hacerlo con uno. Y nos quedaría algo como esto. ¿Bien? En lo que es la parte de la sonrisa vamos a bajar. Y desde aquí vamos a hacer uno, dos, tres. Tres. Y ponemos uno. ¿Ven? Y ahí se hace su sonrisa. Y finalmente para lo que es su cabellito. Su cabellera sexy. Vamos a subir uno. Volvemos. ¿Ok? Quedamos aquí. Y ahora vamos a hacer uno. Ponemos un, dos. Ponemos un, dos, tres. Ok. Un, dos, tres. Después de nuevo ponemos un, dos, tres. Después ponemos un, dos. Pero vamos de nuevo con el tres. Y ahora desde la mitad del tres nos vamos con cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Tiene que quedar ahí a par con este. Y finalmente cerramos con tres aquí arriba. Bien. Y nos quedaría algo como esto que ustedes ven aquí. Hostia. Y ya finalmente nos queda lo que es darle el color. Ahora para lo que es el tema del color de la cara. Y el tipo de todo lo demás vamos a llenar desde el punto del cabello. Ok. Desde aquí vamos a llenar todo lo que está adentro de este. O sea. Todo lo que es aquí. Aquí. Lo que está por sus ojos. También por aquí. Que no se me la lleve. Por favor. Que siempre pasa lo mismo. ¡No! ¡Sacá hay un trozo de piel! Ya. Así. Llenamos todo. Se volvió a caer otro bravo. Tengo Parkinson. Bien. Estos ataques de... Bien. Y nos tendríamos que pintar la cara así como ustedes ven. Y la manito aquí que va con tres cubos. Y ya todo lo demás es verde. Todo lo demás es verde incluyendo estos dos cubos de aquí. Eso sí. Ahora para lo que son los ojos de la ranita. Ustedes tienen que tomar aquí. Poner dos cubos aquí. Debajo del ojo. Y aquí poner tres cubos que lo roden. Así. ¿Ven? Y hacemos lo mismo del otro lado. Hasta donde llegan los ojos. Que nos quedaría algo como esto. Y ya finalmente solamente nos queda rellenar con verde. Ahora para comenzar nuestra segunda figura. La otra forma para hacer a la ranita. Bien. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner un... Vamos a poner cinco cubos de comienzo. ¿Ok? Y ahora mano derecha vamos a... Vamos a poner un cubo. Nos vamos a ir hacia afuera subiendo tres espacios. ¿Bien? Que tienen que quedar pegados. Asegúrense de eso. ¿Bien? Ahora no... Una vez teniendo esto vamos a irnos hacia adentro ¿ok? Vamos a subir dos cubos en punta. Después nos vamos a ir de nuevo hacia afuera. Rompemos y vamos a subir tres espacios. Después nos volvemos a ir hacia adentro y subimos un dos. Nos vamos en punta de nuevo y vamos a subir un dos. ¿Ok? Un dos, un dos. Ahora vamos a subir tres cubos. Así que uno, dos, tres. ¿Ok? Nos quedaría el dos, el dos y después subimos tres. Y después desde el tercero vamos a poner dos cubos. ¿Ok? Que estén pegaditos. Y en punta hacia abajo vamos a poner uno. Así. ¿Ok? Ahora vamos a subir. Vamos a irnos hacia ese lado. Rompemos. ¿En serio? ¿Tenía que ponerse a llover en serio? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? 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 Como les decía. Nos vamos hacia adentro teniendo un cubo aquí. Y subimos cuatro espacios. Así que vamos. Un, dos, tres, cuatro. Y después nos vamos hacia adentro. Y subimos un, dos. Subimos. Rompemos. Subimos un, dos, de nuevo. Y después volvemos a subir hacia arriba. Rompemos. Y un, dos, de nuevo. ¿Ok? Nos quedaría algo como esto. Así. Y ahora vamos a poner un cubo aquí. Vamos a poner un cubo aquí. Nos quedaría algo como esto. Y después vamos a poner un, dos, aquí. Igual que en la figura anterior vamos a irnos en punta. Y vamos a bajar un, dos. Y vamos a poner de nuevo dos aquí. Y dos por acá. Bueno. Y romper. Que nos quedaría algo como esto que son los ojitos del traje. Ahora para cerrar vamos a irnos por aquí. Vamos a romper. Vamos a poner dos cubos. Y después vamos a bajar uno. Bien. Y ahora nos vamos a ir en punta. Bajamos. Rompemos aquí. Y bajamos tres espacios. Que sería uno, dos, tres. Y ahora en punta hacia afuera de nuevo. Rompemos. Bajamos. Un, dos. Después bajamos. Rompemos. Bajamos. Un, dos, tres. Bien. Nos quedaría algo como esto. Y desde aquí vamos a bajar. Desde aquí vamos a bajar. Un, dos, tres. Bien. Y aquí tendríamos algo como lo que está aquí. Ahora. De este mismo lado. Vamos a irnos dos hacia afuera. Así. En dos. Tienen que quedar pegaditos. Y después. ¡Wow! Que se me va. Se me va el chip. Después vamos a irnos aquí. Quedando en punta. Vamos a bajar tres cubos. Después. Oh. Casi. Casi se van a topar. Después de pegados aquí vamos a bajar con dos. Y finalmente hacia adentro vamos a poner cuatro cubos. Que serían. Que serían. Uno. Dos, tres y cuatro. Vamos a hacer al tiro lo que es la sonrisa. Bueno. Inmediatamente lo que es la sonrisa. Así que vamos a poner tres aquí pegados. Y vamos a poner uno ahí. ¿Ok? Y tendríamos algo como lo que está aquí. Ahora para cerrar lo que nos queda desde el tercer cubo. O sea, desde aquí. Vamos a bajar uno. Después nos vamos a ir hacia adentro. Y vamos a hacer seis cubos. Que serían uno. Dos, tres. Cuatro, cinco. Y seis. Y desde este mismo nos vamos a ir dos hacia afuera. Tienen que quedar pegados también. Porque es lo que cierra lo que es la cabeza con todo el resto del cuerpo. ¿Bien? Y ahora desde el cuarto cubo. O sea, desde aquí vamos a bajar. Dos, dos. Dos, pero dos. Vamos a bajarnos a cien puntas. Dos más. Vamos a poner un cubo aquí. Cerramos. ¿Bien? Seguimos bajando. Nos vamos por aquí. Ponemos un cubo aquí. Aquí no tenemos que dejar nada. Entonces vamos a poner este cubo ahí. Y rompemos. Hay que quedar esta abertura. Porque es parte de lo que es la mano. Después se lo voy a aplicar para que no se nos caiga también lo que es la arena. Cuando tratemos de rellenar y todo lo demás. ¿Bien? Desde esta parte de aquí vamos a subir tres cubos. ¿Ok? Un, dos, tres. Y vamos a poner uno aquí. ¿Bien? Y ahora desde aquí vamos a romper quedando en punta. Subimos dos cubos. Y cerramos con cinco. ¿Qué sería? Un, dos. ¿Ok? Un, dos. Tres, cuatro y cinco. ¿Bien? Eso es lo que es la manito. Y queda como pseudo cerrada. ¿Bien? Ahora vamos a poner un cubo más por aquí. Para que me den detalle de que es la mano efectivamente. Y ahora ya finalmente para cerrar. Vamos a irnos desde este lado. Vamos a bajar un, dos. De nuevo, pero en punta en esta ocasión. Vamos a bajar un, dos. Vamos a poner como aquí. ¿Ok? Y finalmente ponemos uno que cierre aquí, hacia afuera. Así. ¿Bien? Y ya tendremos listo lo que es nuestra segunda versión de Mario. Pero es inversión saltando. Y ya para agregar lo que es su cabello. De nuevo vamos a hacer lo mismo. Desde este lado. De los tres cubos. Vamos a irnos uno hacia adentro. Y vamos a subir. Un, dos. Rompemos. Y ya tenemos lo que es el ojo. Y para lo que es su sexy cabellera. Vamos a poner un cubo aquí. Rompemos. Tenemos uno. Y después ponemos uno, dos. Y después ponemos uno, dos, tres. De nuevo uno, dos, tres. Y después ponemos uno, dos. Ahora nos vamos con tres de nuevo. Así. Ok. Un, dos, tres. Y finalmente nos vamos con cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Rompemos. Acuérdense que tiene que quedar en punta. Desde aquí. Y finalmente cerramos con tres. Aquí arriba. Ok. Y nos quedaría ya terminado. Ya solamente nos queda dar el detalle. Y como bien saben. La cara se pinta. Desde este punto. Todo lo que está aquí adentro. Lo que es el tema de la mano. Vamos a usar este cubo de arena. El que tiene este. Y lo vamos a poner aquí. Bien. Este porque de todo lo otro. Es el más suavecito. O sea. No tiene marcas. Ni ninguna otra parte de la franja. Que está arriba. Por lo cual. Cuando quieran sujetar arena o algo. Por lo menos para mí. Es la mejor opción. Ups. Y ya tenemos lo que es la manito. Ya también colorean la cara. Y para los ojos. Como les dije anteriormente. Es lo mismo. Vamos aquí. Hay que rodear de los ojos. Vamos aquí. Aquí ponemos un dos, un dos. Y volvemos a hacer lo mismo aquí. Pero en este caso. Ahí entero. Bien. Un dos, un dos. Y un dos, un dos. Ah no. Esperen. Aquí también. Jeje. Ay sí. Porque si no. Se vería medio tuerto. Y ya finalmente. Nos queda solamente colorear. Y listo muchachos. Ya este sería nuestro resultado final. Como ustedes vieron. Ya los puse con todos los colores correspondientes. Y como ven ese efecto arena. Si yo le hago. ¿Ven? No se nota. No se nota. Y en el caso. También ustedes le pueden hacer efecto de verde. Según. Según. Para que le dé como más sombra. En mi caso. Realmente no me gusta usarlo. Porque la matiz de colores verde. Es asquerosa. O sea. Vete claro. Y verde pasto oscuro. Pisado. No sé. Es raro. Es raro. No me gusta. Pero bueno. Se los voy a dejar igual de todas maneras. Y que traigan más colores. ¿Por qué Nui necesita colores? Sí. Nui necesita muchos colores. Bueno. Y eso. Espero que les haya gustado. Por favor. Cualquier duda o comentario. No deben decírmelo. Bienvenidos sean. Sugerencias. Cualquier otro personaje que quieran también. Por favor. Ténganme paciencia. Porque de verdad. Que los tengo todos anotados. Pero por favor. Ténganme paciencia. Que de verdad. Se las agradezco. Más que cualquier otra cosa. Así que. Si les gustó. Denle a me gusta al video. Y si lo quieren ver de nuevo. Véanlo de nuevo. Si es que no entendieron muy bien. Bueno. Que estén muy bien. Que tengan un muy buen día. O tarde o noche. Según cuando vean esto. Y por todo lo de nuevo. Que estén bien. Cuídense. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.